Así se elimina una araña Mediante una práctica constante Tú vas a comprobar que poco a poco Tu cuerpo va asimilando y adquiriendo ciertas habilidades Que anteriormente no tenías facultades Que te permiten desarrollar una serie De movimientos, de gestos técnicos Que poco a poco se van a ir viendo reflejados En tu actuar Pero sobre todo lo más importante es la responsabilidad Este tipo de actividades es 100% lúdico No es para ir a cazar animales No es defensa personal Este es un deporte, este es un entretenimiento Si existen fuerzas armadas que lo utilizan Como parte de su entrenamiento Está bien porque a eso se dedican Para eso se preparan Pero los civiles Este tipo de entrenamiento es meramente De entretenimiento Lúdico Para desarrollar habilidades Más no para infligir un daño A un ser humano O a un animal Más no para infligir un daño